Hola, buenos días, disculpen. Mira, estoy buscando por el querido monasterio, veo que tienen ustedes un plano, ¿me pueden indicar cómo ir, por favor? Sí, mira, el monasterio lo tenemos aquí. ¿Sabe de aquí a la derecha? A la derecha. Eso, perfecto. Pues muchísimas gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego. Este es el problema que tiene esa mano. No descuide sus pertenencias, ten cabeza.